Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dolor muscular después del ejercicio. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Nos pregunta un amigo acá en MetabolismoTV, él se llama Brandon Ibarra y dice, hola, muchas gracias por su canal. Quisiera ver si me puede explicar sobre el ácido láctico que se produce después de entrenar, puesto que quisiera saber si ese ácido láctico realmente destruye las células, si las células se mueren y quisiera ver si es malo sentir el dolor muscular después del ejercicio. Bueno, voy a la pizarra un momentito a explicarlo. Fíjense, el ejercicio es muy recomendable. De hecho una de las cosas que más se recomienda tanto en el libro El Poder del Metabolismo como en el libro Diabetes Sin Problemas es ejercicio, porque usted combina mejorar el metabolismo, restaurar el metabolismo, hidratar el cuerpo y hacer ejercicio y usted tiene una fórmula de éxito total. Esa es la combinación perfecta. Repara el metabolismo, aumenta la energía y esa energía la utiliza para hacer ejercicio. No es muy recomendable que usted se vaya a hacer ejercicio si está deshidratado, si está comiendo mal, si no ha reparado su metabolismo porque usted no va a tener energía. Para usted hacer ejercicio primero tiene que tener energía. Usted no puede gastar lo que no tiene. Así que la técnica, la secuencia correcta es, primero usted repara su metabolismo, se siente con energía y ahora que tiene más energía invierte esa energía adicional que tiene en hacer ejercicio y ahora usted tiene el resultado total de todo. Ahora, cuando un músculo se pensa, si usted tiene un brazo y perdonen mi dibujo así ¿verdad?, que es así medio flojo ¿no? Jorge no te rías, no te rías Jorge, no te rías. No voy a seguir dibujando para no dañarlo ¿ok? Si usted tiene el brazo y usted tensa el músculo, cuando usted tensa el músculo porque está haciendo ejercicio, cuando este músculo se tensa, o sea que el músculo se contrae ¿no?, pues eso requiere una fuente de energía. La fuente de energía del cuerpo para poder mover el músculo es la glucosa. La glucosa es la azúcar de la sangre, quiere decir que cuando usted hace ejercicio y tensa el músculo, pues usted está obligando a ese músculo a que utilice la glucosa y la queme como energía para producir esa fuerza que tensa el músculo. Usted hace repeticiones haciendo pesas o corriendo o de alguna forma tensa el músculo y usted está consumiendo glucosa. De hecho una de las formas que tienen muchos diabéticos y personas con obesidad de bajar de peso es hacer ejercicio, porque cuando usted hace ejercicio usted consume glucosa y como la glucosa excesiva junto a la insulina es la que causa la obesidad y la glucosa excesiva es lo que llaman la diabetes, pues cuando usted hace ejercicio usted empieza a mejorar la diabetes y la obesidad a las 2 ¿no?, así que para usted tensar un músculo necesita usar glucosa para esa energía. ¿Qué pasa?, cuando usted tensa el músculo porque está haciendo ejercicio, ahora usted está haciendo ejercicio ¿ok?, ese ejercicio está consumiendo la glucosa. Cuando la consume, pues esa glucosa dentro de la célula hay una parte que se llama la mitocondria que es donde se oxida y aquí entra la glucosa y esa glucosa se combina con oxígeno, con oxígeno de su respiración, con oxígeno del agua que usted toma, ese oxígeno al mezclarse con la glucosa crea una combustión y esa combustión crea energía, pero esa energía es energía de oxidación, o sea que aquí dentro hay oxígeno y como hay oxígeno, pues la glucosa se quema y no hay mucha fermentación, pero ¿qué pasa?, cuando usted varias veces repite y repite y repite tensar el músculo, llega un momento que agota el oxígeno, cuando usted agota el oxígeno, ahora ¿qué queda?, queda glucosa nada más, pero usted trata de seguir ejercitando y usted puede seguir ejercitando, lo único que va a empezar a sentir una quemazón en el músculo, esa quemazón es producida por el ácido láctico, el ácido láctico es un ácido que se genera cuando la glucosa se fermenta, se fermenta ¿por qué?, porque ya usted con el ejercicio consumió todo el oxígeno que había, al consumir todo el oxígeno que había esa glucosa tiene que utilizarse, pero no se puede utilizar con oxígeno porque ya no hay tanto, por lo tanto lo que hace es que se fermenta, cuando esa glucosa se fermenta, es un proceso más lento, más ineficiente, se produce ácido láctico, el ácido láctico como todos los ácidos es corrosivo, es caliente, quema, el ácido láctico es tan y tan corrosivo que si usted encontrara un frasco de ácido láctico y se lo echa en la piel le puede hacer una cicatriz, o sea porque el ácido láctico es corrosivo, cuando usted está haciendo mucho ejercicio se acumula ácido láctico y usted va a sentir dolor en la musculatura, eso no tiene mayor problema, pero no tiene mayor problema si usted está consumiendo suficiente agua y si usted no tiene un exceso de ácido láctico como le pasa al diabético, a los diabéticos se le daña el cuerpo porque la glucosa sube demasiado, no la están usando, se fermenta toda, se convierte en ácido láctico y como ese ácido láctico es más pesado que la sangre, pesa 22% más que la sangre, baja y destruye el cuerpo. Usted ve que los diabéticos los cortan de abajo para arriba porque el ácido láctico los destruye, pero los destruye porque es una sustancia corrosiva y es lo que daña también los riñones y es lo que le daña la vista, pero en la persona que hace ejercicio ese poco del ácido láctico lo único que hace es que va a empezar como a quemar el área y usted siente el dolor después de haberse ejercitado, pero el músculo, cualquier músculo para crecer necesita tener cierto estrés, cierta laceración, o sea que cuando usted está haciendo ejercicio usted de hecho está rompiendo algunas células de los músculos, esa rotura de células rotas causa una estimulación que hace que el cuerpo empiece a crecer el músculo, si una persona quiere crecer la musculatura tiene que romper algo de lo que hay, con ese dolor y esa estimulación de la rotura de músculo es que el cuerpo empieza a construir músculo, construir músculo, o sea por eso que dicen, los que hacen ejercicio dicen en inglés dice no pain no gain ¿verdad?, o sea que si no tiene dolor no tiene ganancia tampoco ¿verdad?, porque saben que cuando están sintiendo ese dolor es que entonces va a crecer el músculo, porque eso estimula al músculo a crecer, obviamente va haber ácido láctico, pero eso no tiene absolutamente nada de peligroso en una persona que está bien hidratada, si tiene mucho peligroso en una persona como el diabético que tiene mucho ácido láctico pero no está haciendo ejercicio, tiene mucho ácido láctico pero no lo está utilizando de ninguna forma y no está estimulando la musculatura sino solamente se está acumulando para destruir el cuerpo, porque el exceso de ácido láctico si puede destruir el cuerpo, pero para el ejercicio no tiene problema y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.